Los pilotos oaxaqueños dominaron la segunda fecha del campeonato de motocross en la pista de Tehuacán-Puebla. En la categoría intermedios, Oaxaca hizo el 1-2-3 con los pilotos Axel Blanco, Jorge Tepox y Eduardo de la Cajiga respectivamente. En la máxima categoría, Eric Vallejo fue el ganador absoluto mientras que el de la Berla Antequera, Pepe Echeverría, se adjudicó el tercer puesto y Aldo de la Cajiga se quedó con el quinto lugar. Cabe señalar que la tercera fecha del campeonato de motocross Oaxaca contra Puebla está programada para el próximo domingo en la pista de símbolos patrios de la capital oaxaqueña. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.